Vamos, estamos con el césped, porque estamos con los chicos de hoy, se están entrando en calor. Van a ser tres equipos, por un lado un equipo de las chicas de redes. No quiero jugar con Cámbes, yo también vine con Cámbes para jugar a la tienda de los zapatos. Nathie, te hice un daño y a Daniel también. Quiero jugar con Martí. Te calman, no bien, no sé todo. Yo no quiero que se me guste, Jale, y va a ser parejo también, Nathie. Pero mirá los zapatos que tienen. Vamos a hacer un equipo, por un lado un equipo de entrega de redes, Jale y Nathie. Por el otro lado Javi y Mariano, y después hay un equipo mixto. De género, por decirlo de manera, y de trabajo. Estamos Paulina y Martín Rey, que es el equipo que yo le tengo fe. Perdón, eh. No, 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 no. Ahora vamos con el medio partido, hacemos a dos, a tres, ¿cuántos hacemos? No sé. A un gol. A un gol. A un gol y cambia el equipo. ¿Estamos? Dale. Quienes ustedes arrancan los múltiples de once. ¡Ahora, guacho! Se va ahí todo el tiempo. Se me dio presión, Mariano. Andá desde el otro lado. No, no, no. ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No! ¡No se va a entrar con cambio, baile y lujo en la medida de cinco bien! ¡Ahora, guacho! ¿Les enseñaron lo de esto? ¿Qué le está más cómoda? La pelota es chiquita. Por favor. Vos te estás diciendo la que te fuiste rápido. Yo soy un gran cojero de fama. La pelota es un papelón. ¿Qué papelón? Primero que la velota de la Champions, tramite y le pierdo una maravilla. Segundo, te comiste el cambio. ¿Lo querés ver? No. ¡Sí, lo queremos ver! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo ganado, una maravilla ¡Gracias! ¡Quiero la revancha con este! ¡Vamos! ¡Y después quiero jugar con Nuki! ¡Yo estoy palpitando la Champions! ¡Después voy yo con Nuki! ¡Bien! ¡Nori bien, perfecto! ¡No! ¿Qué tipo que no? ¡Con taco! ¿Con patas? ¡Vamos a Martín! ¡Vamos a Martín! ¡Ah! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡El equipo completo de 11! ¡Yo no lo puedo hacer! ¡Me parece que este equipo es muy difícil de sacar a la cancha! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Pará! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Quiero que vengan todas las redes! ¡Mirá que nos juntamos en la semana! ¡Vamos a Martín! ¡Vamos! 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 ¡Savalupe! ¡Muchas gracias, Enrico! ¡Muchas gracias, Enrico! ¡Muchas gracias, Enrico! ¡Muchas gracias, Enrico! ¡Pedimos el bar! 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 ¡Pasamos un ojito en el bar! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡La fruta entra por completo en un bar muy polémico! ¡Marco, miráme! ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Con qué jugamos? ¡Le quiero ganar el esquí! ¡Le creo! ¡Dale, vamos! ¡Tenemos tres puntos! ¡No sé! ¡Hice todo mal! ¡No! ¡Aquí te tengo corte! ¡Tiraba mucho cariño! ¡Te lo mereces! ¡Dale! ¡Ándala! ¡Nati! ¡Yo tengo cariño! ¡Con esas pelotas! ¡Electivamente nos sirve más rápido! ¡Tiquit acá! ¡Tiquit acá! ¡Bien! ¡Tiquit acá! ¡Tiquit acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oscar Ruggeri apareció! ¡Este no me trajo! ¡No! ¡No! ¡Qué bronca! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Gracias!